Largaron, el premio es de Maggi Trata de hacer la delantera rápidamente Por dentro del 2, Antinori estira Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Faraón Jam A medio cuerpo de este viene corriendo Por el centro de la pista del 6, Capo Ray Este viene presa yendo al número 7, Katje Fibar Más abierto lo viene haciendo el 9, Rincón Hermoso Los competidores van en busca Llave de la señora indicatoria de los 1000 metros No hay variantes como puntero el 2 Antinori marca el camino Cuerpo de ventaja sobre el 6, Capo Ray A tres cuartos cuerpos lo viene haciendo Por dentro del 3, Faraón Jam En la cuarta ubicación gana treno abierto El 9, Rincón Hermoso Este viene presa yendo al 10, Peter Champion Por el lado, Inter, la pista viene corriendo El 7, Katje Fibar Por dentro del 4, Don Ambrosio Efritan los 600, ya están en el tiro Derecho final Lo hacen estos instantes como puntero el 2 Antinori marca el camino Dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Capo Ray Atropella por dentro del número 3, Faraón Jam En larga carga por el centro de la pista Lo viene haciendo el número 7, Katje Fibar Últimos 300 metros para el disco Con lucha de la ventana Pasa a comandar la carrera el 4, Don Ambrosio Va estirando ventaja sobre el 6, Capo Ray En larga carga por el centro de la pista El 10, Peter Champion Descuentan los últimos 150 metros Para el disco el 4, el 6, el camino Con ventaja sobre el 10 y el 6 Pocos metros para el disco Se va a imponer el 4 Don Ambrosio con ventajas apreciables Sobre el número 10, Peter Champion La tercera ubicación para el 6, Capo Ray Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!